Ya regresamos a Furia del Jaripeo, 100% ranchero. Claro que sí mis amigos, continuamos en Furia del Jaripeo, una preciosa tarde, día, noche, no sé cómo decirle porque se nubla, sale el solecito, pero lo que sí más me encanta es que no sólo estamos rodeados de belleza, sino que también estamos rodeados de grandes jinetes que usted día tras día tiene la oportunidad de mirarnos aquí en Furia del Jaripeo. Y queremos agradecer obviamente a todo ese gran equipo de cámaras, a nuestros ingenieros, sectores, camarógrafos por allá, Luis, Gaby, que como siempre trabajan duro, recio y bien tendido, aparte de que me pidieron una recomendación, pues ahí se la estamos mandando. Bueno, un equipazo que se esmera por llevar la mejor calidad a través de lo que es Furia del Jaripeo. Vámonos con más montas, mi distinguida Lulú, te mencionaba sobre el jaripeo, ¿te gusta el jaripeo? Sí, sí, me encanta, es algo que no es realmente mi pasión, pero sí me gusta apreciarlo y ver esos jinetes, esos caballos impresionantes, enormes, con esas colas tan grandes y divinas. Órale, pues, bueno, pues ya que te gusta el jaripeo, por ahí tenemos un torito que lo tenemos dedicadamente, se ha traído para que lo montes, ¿estás bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¡No! Bueno, pues vamos a ver que sí, porque aquí todo mundo monta, es más, hasta nuestros amigos de Bronco van sobre ese reto. Mientras tanto, continuamos en Furia del Jaripeo con esto que dice, puerta al video. Sabes, mejor que nadie que me fallaste, que lo que brujo me diste, se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amara, igual que yo. Ya no estoy de razones, pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Ay, dile que te engañaba, que fui lo peor. Y allá en el otro mundo, échame a mí la culpa de lo que pase. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí.